Si hay cosa, es mucho norte, represento, coge, con el ser martín Póndele tu prueba, prueba Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Representando a los niños Eso Con todo, con todo, disfrútala, disfrútala Eso ¡Vivo el Darwin! Este win Me está sentando a la cruz, escucho corti ¡Vivo el Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Viva el Mercurio! 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 ¡Viva el Mercurio!